Dios te salve María Del rocío señora Luna, sol, norte y día Y pastora celestial Dios te salve María Todo el pueblo te adora Y repite a tu refía Como tú no hay otra igual Al rocío yo quiero volver A cantarle a la Virgen con fe Con un ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Ole, 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 ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Ole, 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 ole Ole, 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 ole Ole, 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 ole Ole, 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 ole